Las familias dan por muertos a los 44 tripulantes del submarino argentino que desapareció hace una semana y acusan a los jefes de la Armada de engañarles. Se roban la plata los jefes, por eso son un hijo de mefuga. Mataron a mi armado porque no sacan con alambla a navegar. Yo estuve en la Armada. La tensión es máxima hasta ahora en Argentina después de que la Armada haya informado de que se produjo una explosión en el fondo marino, en la zona y más o menos en el momento en el que desapareció la nave. Se da por hecho que esa explosión se produjo en el submarino. Aún continúa la búsqueda, pero los familiares están perdiendo la esperanza. Nadie puede dar por confirmada la tragedia en Argentina, pero cada hora que pasa hay menos esperanzas. De hecho, las familias de los 44 tripulantes del submarino desaparecido prácticamente las han perdido del todo desde que esta mañana el portavoz de la Armada ha dado este dato fatídico. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Una explosión. Este portavoz de la Armada había informado a las familias sobre esa explosión cinco minutos antes de anunciar el dato en esa comparecencia pública que acaban de ver. No se puede confirmar que la explosión se produjera en el submarino, pero la verdad es que es la única posibilidad razonable. Y en ese caso, la opción de que los tribunales han sobrevivido es mínima. En Buenos Aires está Paula D'Ambrosio. La noticia ha cubierto la desaparición del submarino con una desesperación aún mayor a la que ya enfrentaban por la falta de oxígeno los 44 tripulantes. A pesar del día de pesimismo que se vive hoy, las misiones de rescate continúan. Y el próximo sábado van a zarpar, con la ayuda de la Armada estadounidense, dos buques. Uno llevará un mini submarino con provisiones y capacidad para 10 tripulantes que puede descender hasta 600 metros. Y el otro, un robot con el que se puede desplegar una campana de rescate. Ni un rastro físico del submarino y muy pocas certezas. El Ara San Juan desapareció el miércoles 15 de noviembre en el Atlántico Sur. Comunicó un problema con las baterías a las 7.30 de la mañana. Fue su último contacto en esta zona, a poco más de 400 kilómetros de la costa. Ocho días después de su desaparición, confirman una explosión. Singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Se registró tres horas y media más tarde del último contacto, a las 10.55 y en el mismo área. El ruido detectado en principio por Estados Unidos ha sido también confirmado por una red de estaciones de control de pruebas nucleares con base en Austria. El embajador argentino allí decidió contactar con los técnicos de ese organismo para buscar más pistas sobre el submarino. Que no es consistente con un sismo o con, por ejemplo, ruidos de mamíferos marinos, ballenas. La Armada argentina cree que fue una explosión en inversión. El informe abre un nuevo radio de búsqueda de 125 kilómetros. El problema, la profundidad y encontrar a Lara San Juan en un lecho marino que desciende desde los 100 metros a los 5.000. Las esperanzas se evaporan, pero los equipos de rescate no quieren darlo por perdido y rastrean el mar para localizar de una vez por todas al submarino. Las autoridades han informado de la explosión una semana después de la desaparición del submarino. Aseguran que lo han sabido ahora, pero las familias creen que les han engañado. La indignación y el escándalo se extienden por el país a esta hora. Paula. En Buenos Aires la polémica es tal que a estas horas solo se llega a un consenso. El submarino Ara San Juan no logró salir a flote y la situación de emergencia fue tan inesperada que sus tripulantes ni siquiera pudieron dar la alarma. Por su parte, los familiares acusan a la Armada entre llantos y desesperación. Y el presidente Mauricio Macri no descarta cambios en la cúpula militar porque recibió la noticia 48 horas después. Los familiares de los 44 militares desaparecidos ya saben que no volverán a casa. Son un hijo de mi puta. Mataron a mi hermano porque nos sacan con alhambra a navegar. No volvieron y no van a volver nunca más y no sé si van a volver sus cuerpos y es lo que más me duele. Les ha desbordado el dolor. Ni siquiera han dejado hablar al portavoz de la Marina. Demasiada rabia. Se sienten engañados después de una semana a la espera de noticias. Son unos perversos que nos manipularon a nosotros. Que no sabían y son unos perversos. Y se quejan de las pésimas condiciones de un submarino que sufrió 625 reparaciones hasta 2014 cuando la nave regresó al mar. Argentina recuperó una capacidad estratégica. La de reparar submarinos. Entonces el gobierno aseguró que navegaría 30 años más. Hoy ese orgullo se ha convertido en reproches al presidente Macri. Hay prácticamente un suicidio, mandarle en algo que es viejísimo. O son ustedes los que pierden su familia. Macri se siente incómodo. La Marina no le comunicó a tiempo la desaparición del submarino. Un mutismo que de seguro provocará cambios en la cúpula militar. ¿Qué puede haber ocurrido en ese submarino? ¿Qué hacen los tripulantes de un submarino ante una emergencia de este tipo? ¿Qué esperanzas quedan de encontrar a los tripulantes con vida? Santiago de Colsa. Buenas noches. Buenas noches. Santiago de Colsa es capitán de fragata de la Armada Española y ha estado al mando de submarinos. De manera que conoce bien qué ocurre en un submarino, qué circunstancias se pueden haber producido, por ejemplo, en este caso. Pero antes de nada, desde su punto de vista, con la experiencia que usted tiene, aunque la esperanza nunca se debe perder, ¿queda alguna esperanza de poder encontrar con vida a las personas que están dentro de ese submarino? Bueno, los indicios que tenemos hasta ahora apuntan a que es muy difícil que pueda haber supervivientes. Pero el hecho cierto es que la operación de búsqueda a gran escala continúa con la misma intensidad y va a seguir así hasta que se encuentren los restos del submarino. La Armada Argentina ha hablado hoy de una explosión en el submarino. ¿Qué puede provocar una explosión en un submarino? Bueno, no tenemos datos concluyentes para afirmar con rigor qué es lo que ha podido causar la explosión a bordo del submarino. Ahora bien, si tenemos en cuenta el último indicio o la última comunicación del comandante del submarino el pasado 15 de noviembre, donde señalaba... Hablaba de problemas en las baterías, problemas eléctricos. Efectivamente, que tenía un problema en la batería, un problema eléctrico, pues podríamos especular en que ha podido ser ocasionado por una alta concentración de gases explosivos que se generan cuando se recarga la batería. O sea, hay un sistema de ventilación que esos gases los tiene que sacar del compartimento de la batería y si ese problema eléctrico afectó a ese sistema de ventilación, puede haberse acumulado hidrógeno en un grado de concentración elevado y causar una explosión. Pongámonos en la mejor posibilidad de todas, que a pesar de la explosión hayan podido sobrevivir. Después de tantos días con el submarino en el fondo del mar, ¿hay oxígeno todavía dentro? Bueno, la Armada Argentina notificó que el tiempo máximo de supervivencia de la dotación era hasta el día 28 de noviembre. Esto se hace en función del volumen interior del submarino, de la dotación, y por lo tanto hay que centrarse en esa fecha, con lo cual sí podría haber alguna esperanza. Otra duda que surge a quienes no entendemos de esto. Hay que imaginarse un aparato como un submarino en el fondo del océano. ¿Cómo se encuentra un submarino en el fondo del océano si no puede emitir una comunicación para poder fijar su posición? Bueno, la operación de búsqueda de un submarino es posiblemente de las más complejas que se realizan en el ámbito marítimo. Se requiere una gran cantidad de medios aéreos, medios navales, tecnológicamente avanzados, y eso es lo que la comunidad internacional ha puesto en la zona para hacerlo. Los submarinos tienen un sistema de localización para ayudar a su localización en caso de accidente. Es una boya que se lanza, que da la deriva y que transmite una señal de frecuencia de socorro. También tiene un reflector radar para ayudar con el radar a facilitar también esa detección. Pero bueno, tampoco sabemos qué ha podido pasar con esta boya. Pero es muy difícil detectar a un submarino. Bueno, pues también pongamos en este caso la mejor posibilidad, que encuentren el submarino mañana. ¿Cuánto tiempo se podría tardar en sacar a los supervivientes del interior del submarino? Bueno, los medios se han desplazado a la zona, con lo cual la operación empezaría rápidamente. Una vez que la han localizado, que es lo más difícil, la operación de rescate, siempre y cuando esté en una profundidad viable. ¿Cuál sería esa profundidad? Bueno, pues por encima de los 250 metros o una cosa así. Más hacia abajo ya sería mucho más complicado. Sería mucho más complicado. Y entonces, bueno, sería una operación de rescate por medio de submarinos de rescate, que se acercarían al submarino siniestrado, se pondrían encima de su escotilla y se transferiría la dotación desde el submarino siniestrado al submarino de rescate. En caso de que, por lo que sea, no llegaran a tiempo estos medios de rescate, como último recurso, la dotación podría hacer un escape libre, pero bueno, esto tiene que ser también desde una profundidad, pues, algo menor. Asumible. Asumible. España está participando también en estas labores de búsqueda. ¿Qué aporta la Armada Española? Bueno, España ha mandado un material que es bastante importante. Son unos contenedores estancos que permitiría hacer llegar a la dotación del submarino siniestrado material que podría necesitar para incrementar su tiempo de supervivencia. Hablamos de material tal como productores de oxígeno, absorbentes de CO2 para mantener la atmósfera respirable en las mejores condiciones posibles. Se podría también introducir víveres, agua, medicinas, prendas de abrigo, etc. Ojalá que diera todavía tiempo para esto. Esperemos que sí. Santiago de Cosa, capitán de Fragata de la Armada Española. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas explicaciones y hemos podido entender mejor la situación. Gracias. Muy bien, muchas gracias.